Guía práctica angelical 2020 con flores y hierbas según tu signo zodiacal. Pisces, ruda para la protección. Será uno de los consentidos del zodíaco en este año. Se sentirá cómodo en su piel y muy agradecido con lo que la vida le va ofreciendo. Paseos, amores, comidas y muchas conversaciones sobre filosofía y arte. Pisces será el que mejor viva en el año, pero a la vez el que más escudos necesitará. Su sensibilidad estará a flor de piel, lo que implica muchas incomprensiones y dudas sobre lo que dijeron o no, sobre lo que acordaron o no, sobre si fue cierto o no. La ruda es una de las hierbas de protección y limpieza. Pisces la necesita rodeando la casa, limpiando los espacios y mejorando los ambientes. Tu ángel te recomienda que la ruda aleja la negatividad y puesta en la puerta actúa como protectora. Si frotamos flores secas contra el suelo, devuelve cualquier hechizo que nos hayan enviado y añadida al baño rompe cualquier tipo de maldición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!